Si mi ex novio tiene una pareja, yo soy un desmadre andante, déjenme decirles. Antes de manifestar cualquier cosa, asegúrate de saber lo que tú quieres. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidas a un video más en este canal. Y sí, señoras, por fin volví a subir video de la ley de la atracción, que yo sé que esos videos son los que a ustedes más les gustan. Y hoy les voy a aclarar todas sus preguntitas que tienen sobre la ley de la atracción, que si por qué no me funciona, que y si ya tiene a otra, que hago y todas esas cosas, porque yo hoy les voy a ayudar. Hoy les vamos a ayudar a que el ex vuelva. Ok, tiene que, tiene que. Así es que yo les voy a ayudar en eso. Y también les quiero agradecer muchísimo a todos los que se están suscribiendo a este canal. Gracias, gracias. En verdad, en cuestión de nada llegamos a los dos mil. Ya estamos como en dos mil ciento y algo. Los amo, los amo, en verdad. Gracias por todo su apoyo. Hoy voy a tratar de contestarles sus preguntas que me han estado mandando en Instagram, en Facebook. Y si no me sigues, te lo dejo aquí en la partecita de abajo, mi Instagram y mi Facebook. Uso más Instagram que Facebook, porque Facebook, pues no sé, uso más Instagram. Así es que si quieren que les conteste más rápido, mejor en Instagram. Así es que sí, chicas, vamos a comenzar con este video para que no se haga muy, muy largo. Pero primero, pónganme la intro. Ok, ahora sí, vamos a comenzar con este video. Y disculpen si estoy viendo como que para acá y para acá y para acá. Es que acá me veo y acá está la cámara. Ustedes saben, ustedes saben. Todavía me estoy imponiendo estas cosas, ¿ok? Así es que vamos a comenzar con este video y este video viene a por, o sea, todas esas preguntas vienen por los videos que hice yo anteriormente. Tengo dos videos que si no los han visto, se los voy a dejar aquí en la cajita de información. Y una de las preguntas que más, más me han hecho es, Erika, ¿por qué a mí no me funciona la ley de la atracción? Déjenme decirles algo. Pero, aunque tú no creas en la ley de la atracción, te está funcionando, ¿ok? Así es que tienes que, ¿cómo te diré? Creer o no creer, de todas maneras, te va a funcionar. Pero para que te funcione a tu favor, es cuando empezamos a hacer como estas técnicas que ya se las enseñé en los videos pasados. Como les digo, se los dejo aquí abajito. Y si quieren más técnicas de esas, díganme. Yo la verdad que he manifestado muchísimas cosas. Y, ojo, eso no nada más viene como para atraer al ex, ¿ok? No, eso funciona para todo. Esa es una de las preguntas que más me han hecho. Que si funciona como para atraer trabajo, para atraer dinero. Pero sí, sí funciona, funciona para lo que tú, lo que tú quieras. Pero, pues, dimos el ejemplo del ex. Bueno, yo lo he utilizado en el ex. Pero también lo utilizan en el dinero, lo utilizan en el trabajo y lo utilizan en muchas cosas. Así es que para todo funciona. En serio, las técnicas que yo les he dado para todo, para todo funciona. Y vamos con una de las preguntas. Tengo mi libretita aquí. Y fue, ¿lo puedo hacer más de varias veces? O sea, que si lo pueden hacer una, dos, tres veces. Déjame decirte algo. ¿Por qué lo vas a hacer la segunda vez? Quiere decir que la primera no estás creyendo suficientemente. Así es que lo vas a tener que hacer dos veces. ¿Me entiendes? Es como que manipulamos a nuestra mente. Ah, no me funciona la primera, me va a funcionar la segunda. No, no, niña, no. Tienes que creer desde el principio. O sea, desde el principio trata de, ¿cómo te diré? De creer en eso. O sea, tú ten la seguridad de que las cosas van a pasar. Y como te digo, no necesariamente tienen que ser el ex. Pero si es el ex, que yo sé que por eso están en este video. Tienes la seguridad de que va a volver. O sea, sí, va a volver. Así es que, mijo, mira, ya hice la técnica. Va a venir mañana. Va a venir mañana. Mañana viene. Así, ¿ok? Así tienen que estar bien seguras. Bien perras empoderadas. Y perros empoderados. Porque yo sé que hay hombres que me ven. Saludos a mi ex. Así es que sí, simplemente tienes que creer. Es que, o sea, si ya lo estás haciendo dos veces, quiere decir que la primera vez no lo creíste. ¿Me entiendes? ¿Me entienden? Sí, sí, me entienden. Me entienden. Ok. Muchas me dicen, ¿sabes qué? No me funcionó. Ya no lo voy a hacer. No me funcionó. Ya no lo voy a hacer. Ok, por eso no te funcionó. Porque en verdad no es algo que en verdad quieras. Ay, ay, bien sabia una. O sea, no es algo que en verdad quieras. Porque no te funcionó. Según tú, no te funcionó. Y ya te rendiste. O sea, no te ha llegado nada si es que ya te rendiste. Y por eso es que no te funciona. Porque no es algo que en verdad quieres. Lo que estamos pidiendo, como ya sea el ex, el dinero, trabajo, lo que ustedes quieran, lo que ustedes quieran. Tiene que ser algo que en verdad quieran, en verdad sientan que lo quieren. ¿Me entiendes? O sea, por eso es que cuando manifestamos es de que, digo, cuando estamos como imaginando es cuando empezamos como a tener como esa sensación de que ya están las cosas, esa alegría. Esas maripositas en el estómago que se nos ponen. Eso es algo que si quieres, o sea, algo que te emociona tener. Pero si vuelve, ¿no? Si vuelve, si no que se da la chingada. No, 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 niña. Eso quiere decir que ustedes no lo quieren. Que en verdad no les importa lo suficiente. Así es que pónganse las pilas. Pónganse las pilas. Me han preguntado que si pueden meditar acostados. O sea, o necesariamente tienen que ser sentados. No, no. La verdad que yo al principio, cuando recién empecé a hacer todo esto, yo estaba acostada. Y ni siquiera estaba como en la posición de que acostada y con las manos hacia arriba. No, no, no. Simplemente acostada, pelado y lo estaba pensando. Es que en sí, simplemente meditar es como para tranquilizar tu mente. Estás tranquilizando tu mente. Para que no estés pensando como en tanta chingadera que piensa uno todo el día. Pues así, nada más. Simplemente tienes que estar como muy tranquila. Muy tranquilo. Sí, enfocado solo en tu deseo. Por ejemplo, si estás enfocado en tu ex, solo en tu ex. Y nada malo. O sea, eso también, eh. No tienen que estar pensando nada, nada malo. Porque si se les viene. Ah, pero me dejó. Ah, pero ha de andar con esta pinche vieja. No, no. Ustedes no piensen nada malo. Todo lo que piensen tiene que ser bonito. Acuérdense de todo lo bonito que vivieron. Y si nunca han vivido nada con él. Lo bonito que van a vivir. Ok. Pero no se estén imaginando. Por ejemplo. Ah, de seguro. Ya está hablando con alguien. De seguro ya salió con esta. No, 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 no. No piensen nada de eso. Mejor imagínense cosas bonitas. Como por ejemplo, si es por el dinero. Es como que, ah. No, no me va a llegar por esto y por esto. No. Ustedes. Ustedes no tienen nada que ver en el cómo. Ok. Este. Ustedes. ¿Cómo les van a llegar las cosas? No les importa. Porque si ustedes saben cómo les van a llegar las cosas. Entonces el universo para qué chingados las va a ayudar. Para qué chingados le están pidiendo ayuda. Si ustedes ya saben cómo. Así es que no. Niñas. Por favor. Y niños. Mejor. No se enfoquen en el cómo. Mejor enfóquense en cuando ya están las cosas. O sea. Ya imagínense como que las cosas ya pasaron. ¿Cómo? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Esos déjenselo al universo. Y ustedes emocionense por lo que va a llegar. Y todas esas cosas buenas. ¿Ok? Me han dicho. Otra de las preguntas que me hacen es que. Oye. Yo no sé meditar. Yo. Pues no soy una persona muy espiritual. Que llegamos. Niñas. Yo soy un desmadre andante. Déjenme decirles. Por favor. Yo. Me encanta salir de fiesta. Me encanta. Borracharme. Me encanta. Darte baile y baile. Que ojo. No estoy diciendo que es bueno. Eh. Ok. Así es como soy yo. Pero es un ejemplo que les quiero dar. Que aún así. Me funciona. Muy bien. La ley de la atracción. Muy bien. O sea. Lo del texto. Lo del texto. Se los juro que lo del texto. Lo puedo manifestar. Así. En menos de una hora. Eh. Las últimas veces que lo he hecho. Y no nada más lo he hecho con un ex. O sea. Tranquila. Tampoco es una obsesión tan grande. No. Sino que. Es como que. Quiero un mensaje texto de alguien. No necesariamente tiene que ser un ex. Pero pues si ustedes lo quieren. Pues ya. Ya saben. No. Ya saben. Ah. Y así me funciona. O sea. Una llamada. Un texto. Algo. Así. Cosas como. Cosas. Miren. Les voy a decir una vez que manifesté. Ah. Yo quería que una youtuber famosa. Me respondiera un mensaje. No. Eh. Y. Yo le puse un comentario. Simplemente un comentario. Y dije. Bueno. Me lo va a contestar. No. Yo bien segura. Yo bien segura. De que la mujer me iba a contestar ese mensaje. Es una. Es una youtuber que hace videos de maquillaje en inglés. Es. Eh. Yo lo puse bien tranquila. Y yo dije. Me lo va a contestar. Al ratito me lo contesta. Sí. O sea. No pasaron ni 50 minutos que yo había puesto ese mensaje. Y me lo contestó. O sea. Una youtuber que tiene millones. 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 De seguidores. Me contestó a mí un mensaje. Yo me quedé así como que. Oh my god. Soy una perra. De volada. Así es que. Como les digo. O sea. No necesariamente tienen que meditar todos los días. Y ser una señora. Una señora. Una persona muy espiritual. Ni nada de eso. No. No se preocupen. No tienen que ser nada de eso. Ah. Simplemente creer. O sea. Todo está en lo que tú creas. Eh. Tú acomódalo a ti. No dejes que nadie. Nadie te diga. No. Es que tienes que hacer esto a huevos. No. 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 Tú acomódalo a ti. Y vas a ver como. Puede que a ti te funcione. Oh. Pues. Si lo hago acostado. Me va a funcionar. O si lo hago antes de dormir. Me va a funcionar. O si lo hago al despertarme. Me va a funcionar. Es todo a ti. O sea. Háganlo a como ustedes les funcione. Y le digo. Les digo. Créanselo. Créanselo. Que aunque estés no lo crean. Está pasando. Pero si se lo creen. Van a pasar las cosas a su favor. ¿Ok? Ya dije. Ya dije. ¿Qué pasa si mi ex novio tiene una pareja? Ok. ¿Cómo te digo? No tienes que enfocarte en eso. O sea. A ti no te importa si tiene o no tiene pareja. Obvio. No. Cuando manifestamos las cosas. Nunca. Nunca. Disculpen al gallo. Nunca tienen que desearle como. Ningún mal a nadie. Ok. Porque. Eso no funciona. Si haces como. Si. Tratas de manifestar cosas malas. O que le pasen cosas malas a alguien. No. Y si esa persona ya tiene. Ay. Y me salió alucinado. Ense. Ok. Nunca. Traten. O. Quieran. ¿Me entienden? De manifestar algo malo. Contra otra persona. Porque eso no va a funcionar. O sea. Eso. No les va a funcionar. Eh. Aquí todo funciona. Como que. Es con Dios. Si no crees en Dios. En el universo. Ah. Todo es así. O sea. Todo es energía. Y recuerda que. Lo que no queremos. Es dañar absolutamente a nadie. Y si esa persona ya tiene pareja. Tú simplemente. Haz. Lo mismo. Que te he estado diciendo. Sin pensar. Sin. Eh. Imaginarte. O sin enojarte. Sobre la otra persona. Ok. Tú. Igual. No te preocupes. En cómo van a pasar las cosas. No te pongas a imaginar. Que se van a pelear. Que la va a dejar. Lo va a engañar. No. No. Ustedes. No se preocupen por eso. Porque ese no es su trabajo. Como les digo. Va como que de la mano. Con la otra pregunta. Ah. No es tu trabajo. Es del universo. Así es que tú. Simplemente. Enfócate en ti. En la persona que quieres atraer. Y es todo. Tú. No. Quieres hacerle daño. Absolutamente a nadie. Así es que. Si hay una tercera persona. No te enfoques en la tercera persona. Porque una vez que tú estás pensando en eso. La estás. Manifestando también. O sea. La estás. Atrayendo. A tu deseo. Así es que lo que queremos es de que la tercera persona no esté en ese deseo. ¿Me entienden? ¿Me entienden? Ah. Y sí. ¿Cómo? ¿Cómo les digo? O sea. Las preguntas vienen en eso. ¿Cómo manifiesto? O sea. Si. Tengo que hacer la técnica de. Sí. O sea. Puedes hacer la que tú quieras. No. No importa. ¿Qué técnica hagas? Para atraer. Como a tu ex. O sea. O lo que tú quieras. Trabajo. Me han preguntado sobre trabajo. Sí. También funciona con el trabajo. Funciona con lo que ustedes quieran. Como les digo. Y. Puedes hacer las dos técnicas. También me han preguntado. Si pueden pedir más de un deseo. Yo les recomiendo. Sí. Sí pueden hacerlo. Pero yo les recomiendo. Que lo ha. Que hagan. Un deseo. Una vez que se les cumpla. Hagan. El siguiente deseo. Y. Así sucesivamente. Porque. Es para que no es. Tengamos como más enfoque. En eso. Le demos más energía. Y. Se nos manifieste más rápido. Porque si no. Sería un poquito más lento. Porque tenemos. Pues. Estamos enfocados. En varias cosas. Y no es lo que queremos. Es de que las cosas. Se nos manifiesten. Así. Mija. Así. Ok. También me han preguntado. Si voy a hacer más videos. De la ley de la atracción. Sí. Muchísimos videos. Saben que quiero hacer. Quiero hacer más técnicas. En. Como atraer. Lo que quieran. Lo que quieran. Yo sé que quieren atraer a Alex. Yo sé que quieren atraer a Alex. Por eso estoy aquí. Mijas. Por eso estoy. Yo les voy a ayudar a atraer a Alex. Ok. Así es que. Pues sí. No sé. Díganme. Si quieren que les haga más técnicas. De hecho. En los videos anteriores. Me encanta. Me encanta. Me encanta leer los mensajes. Que me ponen. De que ya se me cumplió. De que. Y si me escribió. Que tenía siete años. Y no me hablaba. Y ya me escribió. En verdad. Para que vean que sí funciona. Pero lo tienen que hacer con muchísima fe. Muchísima fe. Si no creen en Dios. Como les digo. En el universo. Así es que todo funciona. Todo. 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 Funciona. Creas o no creas. Te va a funcionar. Pero para que te funcione a tu favor. Lo tienes. Que. Tienes que manifestarlo. O sea. Tienes que imaginártelo. Muchos me han dicho. O sea. Que es. Cómo puedo llegar al sentimiento. De ya tenerlo. Pues. Imaginándote. Que ya lo tienes. Ok. Por ejemplo. Estás como. Simplemente. Así. Muchos me dicen. Cómo me lo imagino. Cómo llego al sentimiento. Pues. Fácil. Fácil. Imagínate. Por ejemplo. Quieres. Digamos. Llegar al sentimiento. De que ya tienes a tu ex. No. Porque yo. Yo sé que eso es lo que quieren. Yo sé que eso es lo que quieren. Ok. Lo que vas a imaginar. Es que ya estás con él. Imagínate una escena. Una escena completamente. De. Tuya y de tu ex. Que están. No sé. Cenando. Están viendo una película. Están haciendo lo que ustedes quieran. Y. Y están juntos. O sea. Hasta. Imagínate que van a hablar. Que van a platicar. Oyes. ¿Te acuerdas cuando esto? Esto y esto y esto. Y sí. O si quieres que te pida. Que sea tu novia. Tú imagínatelo. Llegando con flores. Con tu mariachi. Con la banda. Que te traiga la pinche banda. Sí. De una vez. Si vamos a pedir un deseo. Que sea bueno. ¿No? Y cosas así. O sea. Cosas así. Es cuestión de ustedes. Se pueden imaginar. Lo que ustedes quieran. Pero. No. Estén. Cambiando. El deseo. Ojo. No puede. Perdón. No pueden estar cambiando. El deseo. Por ejemplo. Hoy quiero que me pida. Que sea su novia. Con banda. ¿No? Y ya mañana. No. ¿Sabes qué? Mejor con mariachi. Y ya para el pasado. No. Mejor ahí acostados. En la cama nomás. Que me digan. No. Porque. Tienes que estar segura. De lo que quieres. Primero que nada. Tienes que estar segura. De lo que tú quieres. Segura o seguro. De lo que tú quieres. Porque. Porque si no. No te va a funcionar. O sea. Es como. Ah. Quiero que. Que me traiga banda. ¿No? Y me pida. Que sea su novia. Ok. Ahí está el universo. Ya. Acomodándote la bandita. Todo perfecto. Y luego. El siguiente día. La niña. Quiere mariachi. Pues no. ¿Saben qué? Olvídenlo de la banda. Vamos por mariachi. Luego. El siguiente día. La niña. Que ya no quiere nada. Bueno. Que chingos quieres. Mija. Que chingos quieres. Así es que. Pónganse. Las pilas. O sea. Primero que nada. Antes de manifestar cualquier cosa. Asegúrense de saber. Lo que ustedes quieren. Antes de manifestar. Cualquier cosa. Asegúrate de saber. Lo que tú quieres. En verdad. Exactamente. Lo que tú quieres. Ok. Así es que. Sí chicas. Eso es todo. Por el video del día de hoy. Déjenme en los comentarios. Qué tipo de videos quieren ver. También. Videos de maquillaje. Voy a seguir subiendo. No se preocupen. Si voy a seguir subiendo. Pero. Yo sé que a ustedes. Les encantan. Este tipo de videos. De la ley de la atracción. También subiré. Muchos videos. De la ley de la atracción. Tengo muchísimos videos. Planeados. Más técnicas. Para que llegue así. 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 Así es que sí. Déjenme en los comentarios. Si les ha funcionado. Alguna técnica. De las que yo les he dicho. También. Este. Si tienen alguna pregunta. Déjenmela. Yo voy a tratar de contestarlas. Aquí. Aquí abajito. Y. Sí chicas. Eso es todo. Por el video del día de hoy. Muchísimas gracias. A los nuevos suscriptores. Mi nombre es Erika Oveso. Y nos vemos. En el próximo video. Chao. Y recuerda. Que si está en tu mente. Está en tu mundo.